Y en estos momentos tenga en línea telefónica Gonzalo Monroy, quien aparte de ser un twitstar y tener un excelente gusto musical, es un experto en energéticos. ¿Cómo estás, estimado? Muy buenos días. Juan Carlos, muy buenos días. Pues mira, el día de ayer platicamos por la tarde y te buscaba por estos comentarios que hiciste alrededor de lo mencionado por el presidente Andrés Manuel López Obrador acerca de la independencia de hidrocarburos de nuestro país. ¿Cómo lo ves tú? ¿Crees que realmente se pueda lograr en tres años como él lo plantea? No, no, definitivamente no. Y tiene mucho que ver con el estado real de las refinerías en México. Justamente una parte que había prometido la secretaria Nale precisamente en su comparecencia el mes pasado ante la Cámara de Senadores. Ella decía que íbamos a estar para finales de diciembre en un millón de barriles de crudo procesados en nuestras refinerías. La realidad es que estamos muy lejos de ahí. Estamos en apenas 580 mil barriles, prácticamente la mitad. ¿Esto qué significa? Poder levantar la producción de gasolinas que apenas alcanza poco más de los 160 mil barriles. Un mercado típicamente de 800 mil barriles que hoy, derivado de la pandemia de COVID-19, una falta de movilidad como la que tenemos acostumbrados, el mercado anda más o menos en 560 mil. Eso significa que dos de tres litros se están importando y es gasolina importada. Tratar de sustituir todo esto, Juan Carlos, va a ser demasiado complicado. Y otra razón también estructural. Tratar de poner justamente nuestras refinerías al 100% requiere muchísimo dinero, extremadamente más de lo que tenemos al día de hoy. Y te voy a dar un ejemplo palpable. La refinería de madero, la que tenemos allá en Tamaulipas, eso está aproximadamente procesando un poco más de 100 mil barriles. La realidad es que para poder levantar a 250 mil barriles que tiene de capacidad y poder llegar a su capacidad máxima, requiere aproximadamente 5 mil millones de dólares. En el presupuesto recién aprobado, apenas se le va a dar 55 millones de dólares. Lejos, muy lejos justamente los planes y el financiamiento para poder lograr esta realidad. Gonzalo, lo que mencionas no es sorpresa para algunos, es sorpresa para otros, porque hay gente que cree fielmente en que México sí va a poder alcanzar estas metas, que México sí va a poder poner al día todas sus refinerías. Por la otra parte, hay gente como tú, estudiosa del tema, que ha señalado durante meses, y es más, desde que inició este sexenio, que no se iban a poder lograr estas metas de hidrocarburos. ¿Qué escenario crees tú que está viendo la administración de nuestro país para poder hacer este tipo de promesas? Porque si los números no dan, normalmente no va a dar el proyecto. Entonces, ¿qué es lo que están viendo? Bueno, aquí voy a la pregunta, y ahí es donde se encierra toda esta parte de la soberanía energética, de ser autosuficientes, o lo que yo he englobado en un mensaje global, que sería Make Pemex Great Again. Vamos a volver a Pemex. Toda esta evasión del desarrollo. La realidad es de que estamos hablando, y sobre todo la administración, lo pone más en los términos emocionales y políticos. Es altamente rentable, sobre todo en los estados del Golfo, y en buena parte del país, hablar en estos términos. Todavía incluso en su informe de gobierno, el presidente López Obrador se vanagloreaba y presumía justamente que los precios de la gasolina han bajado. Lo que no le quiso decir a la gente es que han bajado precisamente por los mecanismos de la reforma energética. Esa es la parte que ya no les dijo. ¿Qué trata de pasar acá? Se trata de mover justamente las emociones de todo esto. No importa, porque realmente no hay penalización alguna si la secretaria Nale promete algo que no se va a dar. Incluso, realmente lo voy a adelantar, el presidente López Obrador en uno de sus primeros actos, en diciembre de 2018, en Campeche, precisamente presentaba el Plan Nacional de Producción. Y ahí, tanto el presidente como el director general Octavio Romero Oropesa, presumían y justamente mostraban de que iban a llevar la producción a 2.6 millones de barriles. Después, por ahí, en un momento de los principios de 2020, se habló ya de una meta revisada de 2.4. Hoy te puedo decir que con los retrasos que se traen en Pemex, difícilmente vamos a llegar siquiera a regresar a 1.8 millones de barriles. Dificilmente se está hablando hasta el final del sexenio. El problema es de que el presupuesto que acabamos de aprobar está considerando que Pemex solito va a producir 1.85 millones de barriles. Hoy Pemex está 300 mil barriles abajo de esa meta. Y como te lo decía en una intervención anterior, esto no es de voluntarismo, esto no es de echarle ganas. Esto es justamente de tener las capacidades, los conocimientos, la experiencia, el dinero para poderlo hacer. Hoy, viendo la cantidad de dinero que se le adeuda a los contratistas y a otras compañías de servicio que trabajan para Pemex, pues difícilmente vamos a acercarnos a esa meta. Yo creo que es importante también esclarecer, estamos en una época donde se está apostando alrededor del mundo. Empresas como Exxon han señalado que van a hacer un cambio en sus operaciones. El fondo de inversiones más importante del planeta BlackRock ha señalado que va a impulsar las inversiones o poner dinero en empresas que busquen precisamente estos cambios en el sector energético. Entonces, ¿por qué en México estamos viendo esto, Gonzalo? Ya llevamos dos años de gobierno, llevamos dos años en los cuales se tiene que hacer una evaluación acerca de las prácticas que han funcionado y las que no han funcionado. ¿Y por qué estamos en esta falta de sintonía con el resto del mundo? Principalmente por dos razones. Una, tiene mucho, mucho que ver con la concepción que tiene el propio gobierno de lo que es este país, de México. Para gran parte del gabinete y sobre todo para el tomador de decisiones más importante que es el presidente López Obrador, México no es la quinceada economía más grande del mundo. Para ellos, México es un país con cincuenta y cinco, probablemente ahora con más de sesenta millones de pobres. Y por ende, tienen esta visión, yo te diría, bastante caduca, bastante, que ya viene con naftalina incluida, donde las energías renovables son algo así de los países ricos. Nosotros somos un país pobre, nosotros somos un país extractivo. Es todo lo contrario. México ya había y se ha modificado en los últimos treinta años para aprovechar todo tipo de tecnologías que tenemos. México, para darle también un poco de idea a la gente, no tiene que aspirar a tener una revolución industrial. Ya la estábamos teniendo. Derivado de las subasas eléctricas de la administración anterior y de la reforma energética, México logró obtener el precio más barato en su momento de energía eólica del mundo y el segundo más barato de energía solar también del mundo, solamente superado por Oman, un país justamente de la Península Arábiga. ¿Qué tanto decirte con todo esto? Precios más bajos, más competitivos de la energía nos hacen un país más competitivo. Eso le ayuda justamente a liberar recursos para la hacienda pública que los puede dedicar a salud, a educación, a seguridad, de esos grandes temas pendientes. Sin embargo, lo que está mostrando aquí principalmente, incluso del lado de la CFE de Manuel Barlet, es este intento por regresar a la etapa del monopolio. Para ellos, las empresas del Estado no son empresas, Pemex y CFE no son empresas, son la representación del Estado mismo en materia petrolera y en materia de electricidad. Por ende, si hay competencia en estos rubros, es como si el Estado mismo tuviera justamente una competencia en su relación del gobernado con el gobernante. Lo que te trato de decir acá, Juan Carlos, es que consideraciones como costo, eficiencias, rentabilidad, son conceptos que esta administración simplemente no los tiene en ninguna parte de su cálculo. ¿Cuál es el resultado? Pues vemos unas pérdidas masivas por todos lados. Vemos que Pemex este año muy probablemente se va a acercar a su récord de pérdidas anuales. El año pasado fue el segundo más grande de pérdidas. Este año va para acercarse y CFE también por lo mismo. Obviamente, el sector energético no está contribuyendo a la economía mexicana, sino que le están restando valor. Así que en ese sentido, a menos de que tengamos un cambio muy importante de política energética, por desgracia, estas dos dinámicas se van a seguir acentuando, que por desgracia van a comprometer la calidad y sobre todo que México siga teniendo su grado de inversión. Así que en ese sentido, esa va a ser gran parte de la conversación del 2021. Gonzalo Monroy, precisamente era hacia donde quería ir. ¿Qué es lo que viene el próximo año para México en cuestión de energéticos? Yo te puedo decir, los precios que estamos viendo ahorita, precios del petróleo, se van a mantener relativamente estables en este rango de, yo te diría que de 40 a 50 dólares. Ahí es donde vamos a estar. Eso que significa que la mezcla mexicana va a andar entre los 35 y 45 dólares, siempre por detrás de estos dos marcadores. Eso significa que vamos a tener más o menos, y sí, variaciones, pero dentro de este rango acotado también de las gasolinas. Sí, vamos a ver una parte fundamental de las finanzas públicas. Hoy estamos viendo que por el, yo no tengo ningún empacho en decirlo, el terrorismo fiscal que están viviendo las empresas y varios contribuyentes, esto simplemente está ayudando para que la recaudación aumente, pero no aumenta de manera sistemática, aumenta de cobros de una sola ocasión. Los ingresos petroleros se han desplomado en 51%, prácticamente a la mitad. Hoy México probablemente va a estar ganando más de la recaudación por impuestos al IEPS a la gasolina que de la exportación. Gonzalo, me está ganando el corte, pero te agradezco mucho que nos hayas acompañado hoy por la mañana. En futuras ocasiones te buscaremos, como siempre, para hablar acerca del sector energético. Muchas gracias. Claro que sí, Rodrigo. Juan Carlos, te mando un abrazo. Un abrazo. Un abrazo.